¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario. Estos son nuestros principales títulos. No volvió del recital. Una familia de San Carlos Centro está buscando desesperadamente a Martín Prato. El hombre de 37 años estuvo en el recital del Indio Solari en Gualeguaychú el pasado 12 de abril. Desde entonces no se sabe nada de él. Violación y robo. En Santo Tomé, dos sujetos irrumpieron armados en una vivienda del barrio Villa Adelina Este de la ciudad de Santo Tomé. Tras amenazar a una mujer que se encontraba en la casa junto a sus hijos, los delincuentes sustrajeron varios elementos del lugar y además abusaron sexualmente de ella. Tal como lo anunciábamos en ediciones pasadas, un atentado sufrió un colectivo de la empresa Etacer que une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió en la autovía 168 en la zona de la Guardia. ¿Qué hacen ustedes frente a este tipo de situaciones? ¿Te ha pasado a vos? Sí, me ha pasado a mí. Tenemos orden de la empresa en el momento no frenar. Frenar más adelante cuando veamos que no hay ninguna clase de riesgo. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué pueden pedir ustedes como choferes incluso para tener mayor seguridad de ustedes a la hora de circular por ahí? Sí. Y antiguamente hacía un patrullaje a un patrullero, después lo sacaron, pero es normal, o sea, lo que está pasando en todo el país. Hay novedades en la causa que investiga el homicidio del profesor Claudio Vera de 44 años en la ciudad de Paraná. La novedad es que hay una persona detenida. La persona que se encuentra detenida se encuentra detenida a disposición de la doctora Silly por una causa antigua que tenía, por el supuesto delito de robo, en donde habría una desobediencia judicial en unos trámites que se debían realizar. Se lo está investigando y se está trabajando profundamente con la división homicidio y con el juzgado de instrucción sobre su posible vinculación en dos hechos importantes, uno de ellos el homicidio de Vera y otro hecho ocurrido, como bien decía, en calle Urquiza al 1500. Les presentamos el pronóstico del tiempo en las diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. En Paraná el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Similares condiciones en La Paz, cielo parcialmente nublado y máxima de 25 grados. Idénticas condiciones en Concordia y en Gualeguay, cielo parcialmente nublado y una máxima de 23 grados. Lo mismo sucederá en Gualeguaychú, cielo parcialmente nublado y una máxima de 23 grados. En Concepción del Uruguay, cielo parcialmente nublado, máxima de 25 grados. Esto fue Telediario, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!